Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Decídete hoy! Y luego le encontramos en 3ª de Juan capítulo 2 que nos dice Querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. La encargada de la limpieza en el laboratorio del hospital estaba pálida y débil. De repente se desmayó antes que nadie pudiera sostenerla. Los médicos y enfermeros corrieron a socorrerla y la ayudaron a sentarse. Uno de ellos le preguntó, ¿Qué se sirvió en el desayuno? ¿Desayuno? Nunca tengo tiempo para desayunar, contestó ella. Le aconsejo que en lo adelante se sirva un desayuno abundante, con alimentos que produzcan energía y que contengan vitaminas y minerales, señaló el médico. ¿Y cómo podría servirme un desayuno tan abundante? Preguntó la mujer, con gesto de incredulidad. Podrá hacerlo si no come en exceso por la noche. Si se sirve una cena ligera con cereales y frutas y una sopa de vegetales a una hora temprana, entonces sentirá hambre por la mañana. Piensa por un momento en el cuidado que Dios puso al crear al ser humano. Nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria que normalmente se encuentra calibrada a la perfección para conservar la homeostasis, que lo balance mediante el trabajo conjunto de numerosos sistemas. Considero un privilegio mantenerla en óptimas condiciones. Por esto el salmista exclamó, Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Nuestros cuerpos son creación de Dios y su templo. El apóstol advierte, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo? Uno de los hábitos que más influyen en nuestra salud es comer alimentos saludables en un horario regular todos los días. Si además nos acostamos a una hora regular cada noche, estudiamos y trabajamos en un horario regular, hacemos ejercicios todos los días y bebemos por lo menos 6 vasos de agua diarios, estaremos en excelente forma física. La regularidad en todas las cosas produce resultados sorprendentes. Este estilo de vida puede parecer difícil al principio si no estás habituado a disciplinar tu cuerpo, pero la persistencia en estos buenos hábitos facilitará tu práctica cada vez más, hasta que finalmente se harán automáticos y podrás honrar a Dios con tu cuerpo todos los días. Recuerda, querido amigo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que podamos cuidarlo todos los días y de esa manera mostrar nuestro amor a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!